Para este video vamos a utilizar las herramientas de desarrollo de Google Chrome en vez del environment de Node.js. Me he creado un archivo index.html y en él he adjuntado un script que está en Objects que se llama app.js. Eso es lo que he hecho, nada más. Entonces, dentro de app.js he puesto un console.log para probar de que me salga en la consola de mi Google Chrome, nada más. Entonces voy a cerrar esto y me voy a quedar solamente con app.js. Voy a poner esto un poco más grande para que lo podamos apreciar mejor. Entonces vamos a hablar acerca de las funciones constructivas. ¿Qué son estas? Nada, son más que las funciones que utilizamos para crear objetos en JavaScript, así de simple. Pero, ¿cómo lo podemos explicar? Bueno, creémonos primero una función de primera clase que se llame Animal, una función de la cual vamos a crear objetos. Y vamos a poner que este animal, perdón, tiene un nombre, que ese nombre se lo vamos a enviar como parámetro. Entonces, si yo me creo un nuevo objeto de este animal, vamos a poner que es un perro y pongo New Animal, y le digo que ese perro se llama Bobby, y imprimimos en consola, perdón, este objeto. Si yo actualizo, vemos, voy a comentar esto porque ya no nos sirve. Si yo actualizo, solamente vamos a ver este animal. ¿Qué pasa si yo quisiera ver, yo aquí puedo hacer referencia al doc que está creado, su constructor. Si yo le doy a Enter y veo ese constructor, básicamente me aparece la función responsable de crear mi objeto. ¿Y quién es esta función? Esta función es exactamente esta que tenemos aquí. Aquí vemos la F de Function, perdón, esto es en consola. Vemos la F de Function y vemos el código nativo que se utiliza para crear dicha función. Pero resulta que con los objetos nativos de Javascript no pasa lo mismo, es decir, imaginemos que tenemos una factoría, como la hicimos en el video anterior, bueno, en el video número 19, que esa factoría crea un animal, esa factoría nos retorna un objeto, vamos a ponerlo jarkodeado acá, que se llame Bob, simplemente, y me voy a crear acá un gato, y lo voy a llamar una función createAnimal, y no le voy a pasar ningún parámetro. Si yo, en consola, vengo y imprimo mi gato, voy a comentar este, para no disturbar, para no confundamos, y actualizo, vemos aquí que tenemos Bob, un objeto, que es lo que nos devuelve nuestra función de factoría, eso es exactamente lo que estábamos esperando. Pero si yo, acá, vengo y quiero ver su constructor, fíjense que me aparece object, y me aparece native code, aquí, o sea, esto es código nativo de Javascript, esto es código que nosotros no podemos ver. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque estamos retornando un valor primitivo de Javascript. En este caso estamos retornando un objeto literal. Entonces, cada vez que nosotros utilizamos un valor primitivo de Javascript, el constructor, por defecto, es el de la clase padre, que corresponde, en este caso, object, porque es un objeto. Vamos a explicarlo un poco mejor. Si yo, aquí, me creo una constante, y digo dog, y simplemente pongo este perro aquí, esto está haciendo como si fuera esto mismo. Vamos a ver, vamos a poner aquí, para que se entienda, una X, y es como si estuviera haciendo esto. Es exactamente lo mismo, está invocando el objeto de su clase padre. Esto es un objeto, pues es un objeto de object, y por eso no lo podemos ver. Vamos a ver, si yo actualizo acá, y vemos nuestro perro que se creó, y veo su constructor, efectivamente tenemos que es, se creó con el constructor de object. Lo mismo pasa cuando creamos un stream. Si yo pongo name, o no, name no, porque name, bueno, name underscore, y pongo un stream vacío, o pongo un booleano. Fíjense que si yo limpio mi console y actualizo, no se presenta nada, porque no estamos suprimiendo nada en consola. Pero si yo voy a name, y digo constructor, me va a decir que fue construido con el constructor de la clase string, y es native code de igual forma. Entonces, a esto es que hacemos referencia con las funciones constructoras, vamos a dar un par de control z para que veamos las dos funciones del mismo al principio, y fíjense que con animal, voy a quitar todo esto, con nuestro dog, que en este caso no pasaba eso, porque la función constructora la hicimos nosotros. Entonces, por eso podríamos incluso ver el código de nuestra función constructiva. Lo ha sido todo, espero que se haya entendido. Cualquier duda o pregunta, recuerden dejarla en la caja de comentarios. Compartan este video, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que le lleguen notificaciones de cuando se suban nuevos videos, y nos vemos en la próxima.